la mesita de la abuela. Una señora, que había vivido toda la vida con su marido, quedó viuda cuando estaba próxima a cumplir los 80 años. Sus hijos, que desde hacía tiempo se habían independizado y tenían cada uno su propia familia, se reunieron para decidir qué hacer. Todos estaban de acuerdo en que no podían dejarla sola, pero ninguno quería llevarla a vivir a su casa. La idea de llevarla a un hogar de ancianos también fue descartada, pues todos alegaron no contar con el dinero suficiente para pagar las mensualidades. Ya estaban a punto de pelearse cuando intervino la nieta preferida de la señora, una encantadora niñita de cuatro años, hija del menor de los hijos, y dijo que ella quería que la abuelita se fuera a vivir a su casa. Ninguno se atrevió a decir que no, pues la niñita era la adoración de toda la familia. Y además, la abuela estaba presente cuando la pequeña hizo su ofrecimiento. De modo que los padres de la niña no tuvieron más remedio que llevarse a vivir a la abuela con ellos. Desde la muerte de su esposo, el ánimo de la señora había decaído mucho y su salud había empezado a deteriorarse rápidamente. No veía ni oía bien, y las manos le temblaban continuamente. Su hijo y su nuera no le tenían la más mínima paciencia. Y en todo momento la regañaban y la hacían sentir torpe e inútil. Con frecuencia le gritaban. Y a veces incluso la tomaban de los hombros y la sacudían, reprochándole sus achaques. La falta de consideración por la señora. Llegó a su punto máximo cuando decidieron instalarle una mesita en un rincón del comedor, para no tener que verla temblequeando y dejando caer gotas de sopa o granos de arroz sobre el mantel. Un día, al llegar del trabajo, el padre encontró a su hija tratando de construir algo con sus bloques de madera de juguete. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, la niña le contestó inocentemente. Estoy construyendo una mesita para que tú y mamá coman cuando estén viejos. Al oír a su hija hablar así, al hombre se le encogió el corazón y corrió a contarle a su esposa, con lágrimas en los ojos, lo que la niña acababa de decir. Desde entonces, la abuela volvió a tener un lugar en la mesa. Y fue tratada por su hijo y su nuera con el respeto que se merecía. Esta hermosa reflexión nos habla sobre la importancia de enseñarles a nuestros hijos valores como el amor, el respeto, la aceptación y la tolerancia desde que son pequeños. Eduquemos a nuestros hijos con el ejemplo. Enseñémosles que el amor a la familia es incondicional y no se limita a ciertos periodos de vida. Enseñémosles con el ejemplo a respetar a nuestros padres y abuelos, a tener tolerancia con las personas mayores de nuestra familia. Y a aceptarlos y amarlos con todo lo que conlleva el proceso de envejecimiento. Eduquemos a nuestros hijos ahora que están pequeños, porque mañana será tarde y ya habrán construido una mesita para la vejez de los padres.